con uno de los economistas más lúcidos que nos va a ayudar a entender todo lo que está pasando. Uno de los economistas jefes de la consultora Calabrini Ortiz, eso, Federico Cirulnik. Federico, gracias por atenderme, muy amable. ¿Qué tal? Buen día, Jorge, ¿cómo estás? Muy bien, bueno. No, no, no es así. Para mí sí, así que, y para mucha gente también. Bueno, Fede, mira, la pregunta es, primero, Caputo acaba de decir que la gente está muy contenta, y también dijo esto, te invito a escuchar lo que para él es la causa de todos los problemas respecto del déficit. A ver qué dice Caputo, te invito a diez segunditos, dale. Cada vez peor, porque la respuesta nuestra a estos problemas siempre ha sido atacar las consecuencias, pero nunca el problema. Siempre ha habido una actitud política de siempre gastar más de lo que se recauda, independientemente de lo que se recaude. Cuando se recaudaba 100, se quería gastar 120. Cuando se recaudaba 120, se quería gastar 140. Cuando se recaudaban 140, porque seguíamos subiendo impuestos, se gastaba 160. Y siempre hemos seguido ese patrón. Si quieren más datos, de los últimos 123 años, Argentina tuvo déficit fiscal en 113. Es decir, constantemente, prácticamente todos los años vivió en déficit. Esto quiere decir que siempre tuvo que buscar cómo financiar ese déficit. Bien, ahí está, Federico. Esto incluso lo ha comprado mucha gente, que compra también la parábola de que el Estado es como la familia, lo usó Caputo esto, y que si gastás más de lo que tenés, provocás en definitiva todos los males, entre otras cosas, la inflación es producto del déficit. ¿Vos concordás con eso? No, no, para nada. Es un enunciado que surge de una teoría bastante simplista de cómo funciona la economía. Hay infinidad de ejemplos, hay decenas o cientos de países que tienen déficit fiscal y que no tienen inflación. No hay una causa directa entre el déficit y la inflación. En ocasiones puede contribuir, por ejemplo, en una situación en la que uno no cuenta con dólares para financiar las importaciones. Bueno, más déficit puede hacer que haya más dinero en la economía, y ese más dinero, ya sea a través de más salarios o más consumo, presiona sobre las importaciones, y si no tenés cómo pagar esas importaciones, bueno, eso puede generar un problema. Pero no hay un canal directo en donde más déficit se traduce automáticamente en más inflación. En particular en Argentina las causas de la inflación se explican por otro lado. Ya hemos hablado mucho acá en el programa de la inercia inflacionaria. Creo que esto, lamentablemente digo, pero lo vamos a terminar viendo en unos meses, en un año, este gobierno alcanzará el equilibrio fiscal, el tan anciano equilibrio fiscal, y veremos que la inflación lamentablemente no cede. Me parece que ya hemos pasado más por estos experimentos, habrá que pasar una vez más, pero está claro que no es el rumbo a seguir, o es un rumbo que nos va a dejar una economía bastante más complicada de la que ya tenemos. O sea, este argumento que usa Millet ahora, que dice que todo lo que tiene que ver con la inflación de hoy es por la emisión de hace dos años, ¿tiene consistencia? Bueno, a mi entender no, digo, es una derivación también de un anexo, ¿no?, de la teoría más convencional, que dice que la emisión monetaria tiene lax respecto a la inflación que genera, ¿no? Si uno emite hoy, quizá mayor inflación no se da de forma automática, sino que se empieza a dar con el paso del tiempo. Vuelvo a lo mismo, digo, hay decenas de países con déficit fiscales por varios años que no tienen inflación, no, no, viceversa. Podemos tener equilibrio fiscal o incluso superar el fiscal y tener inflación. Y yo me planteo esto, Fede, dentro de lo mío, de empirismo puro y de escucharlos a ustedes, voy sacando conclusiones. Me pregunto, ¿qué tendrá que ver la emisión monetaria con que el azúcar haya aumentado el 300% con una inflación del 150% o la carne el 400%? No sé, ¿le caen helicópteros al ingenio Ledesma y a los ganaderos, la plata? No sé cómo es la cosa. Me pongo un segundo teórico, pero trato de llevarlo al llano. La idea de que la emisión monetaria genera inflación viene de una rama de la economía que se llama la teoría monetarista, que plantea una identidad contable en donde la cantidad de dinero que hay en la economía por la velocidad de circulación, que va cambiando con el paso del tiempo, pero se supone que en el corto plazo es constante, es igual al producto o a la cantidad de producción que puede generar una economía multiplicado por los precios. Esa teoría asume que la producción que puede generar una economía en el corto plazo es constante. ¿Por qué? Porque hay pleno empleo de factores productivos. ¿Qué quiere decir esto? Pleno empleo de trabajadores, pleno empleo de maquinaria, la capacidad de las fábricas está a tope. Entonces, si hay más dinero en la economía, como la producción no puede aumentar, eso se va a traducir automáticamente en un nivel de precios mayor. Ahora, el problema está en un supuesto recontra restrictivo que no es habitual en casi ningún país y en la Argentina prácticamente nunca, que es el pleno empleo de factores productivos. Pero, si hay más dinero en la economía y eso genera más demanda, ¿por qué razón las empresas que tienen capacidad ociosa no podrían producir más azúcar y vender más y ganar más plata? Entonces, hay que buscar las explicaciones de la inflación por otro lado. Bien, clarito. Es lo que tenemos. Brillante. Me quedan dos minutos, te quiero aprovechar. ¿Cuál es el panorama que están viendo ustedes a partir ya de lo conocido? La última vez que hablamos no teníamos bien precisiones. Ahora ya hay un paquete. ¿Qué piensan ustedes que va a pasar, Federico? Bueno, no muy distinto a lo que ellos mismos dicen que va a pasar. No se vienen meses o incluso años muy duros. Ellos hablan de estanflación. Nosotros desde el CESO decimos incluso es una depreflación. No va a haber estancamiento económico. Va a haber caída o depresión económica con una inflación bastante alta y creciente e incluso con riesgo de inflación. Yo creo que lo que es peor de todo, da la sensación que ellos están buscando una inflación más alta o tender hacia la hiperinflación porque eso los ayuda mucho a licuar los pasivos del Banco Central, a licuar los gastos del Estado y de esa manera les es más fácil ajustar y llegar al equilibrio fiscal. Me parece que la inflación que estamos viendo ahora es en parte buscada por el equipo económico de Milenio. ¿Va a pegar en los ingresos muy fuerte todo esto? Y sí, porque es poco probable que los servicios privados, ni hablar los agrarios públicos, acompañen al nivel inflacionario. Si las paritarias queden retrasadas, habrá que ver qué pasa con las jubilaciones, pero en principio la fórmula de movilidad no va a alcanzar para compensar los aumentos de la inflación y si los bonos no aumentan o si directamente se eliminan, obviamente que las jubilaciones van a perder contra la inflación también. Entonces, en general, el panorama a nivel de ingresos reales, tanto de trabajadores como de prestaciones sociales, es bastante desalentador en lo que viene. Bien, Patricia Burri, recién hablábamos con el empresario PYME Raúl Huting, y él decía que Patricia Burri acaba de lanzar un decreto... De Moreno. Exacto, sí. Dice que un decreto que en realidad lo que esconde es meter bala para reprimir la protesta social. ¿Coincidís con eso? Sí, no lo leí en detalle todavía, sé que salió esta mañana y no hice tiempo. Pero bueno, es lo anunciado, lo prometido en campaña. Yo insisto con una idea que para mí no es menor. Este gobierno llegó a ganar las elecciones diciendo exactamente lo que venía a hacer, ¿no? Entonces, me parece bueno que no sorprende que se estén tomando estas medidas porque en gran parte es lo que vinieron a hacer y lo que dijeron que iban a hacer. Muy bien, Federico. ¿El dólar qué va a pasar? ¿Va a quedar así? ¿Lo tienen controlado? Porque en algún momento hemos hablado, hasta ahora no ingresó nada de afuera que respalde al gobierno salvo esperar la cosecha gruesa. No se ve otra cosa. Sí, la verdad que es difícil que se pueda sostener en 800 pesos por varios meses. Digo, la devaluación fue un 114% porque, según ellos, teníamos un tipo de cambio atrasado. Si la inflación en dos o tres meses alcanza al 100%, bueno, volvemos a la foja cero, ¿no? Entonces, va de nuevo, según su mirada, va a ser necesaria una nueva devaluación que va a volver a acelerar los precios. Entonces, creo que hasta que no se consigan dólares, ya sea de la cosecha, y, bueno, esperemos si eso alcanza o no, va a ser difícil que se estabilice el tipo de cambio. Federico, un placer escucharte. Te mando un abrazo y seguramente nos volveremos a comunicar antes del fin de año. Te mando un enorme abrazo. Gracias. Un abrazo, Jorge. Federico Cirulnik, economista jefe de la consultora Escalabrini Ortiz de CESO.